Trabajadores del Poder Judicial de la Federación colocaron una lona sobre el puente de colores de Tuxtla Gutiérrez, en la que acusaron de traidor al senador Miguel Ángel Llunes por su voto a favor de la reforma judicial, la cual entró en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre. Además, realizaron volanteo y trataron de dialogar con conductores, mientras que la mayoría aportaba carteles y lonas, con mensajes alusivos a su protesta. Las manifestaciones las hacemos con los poderes, realmente a la ciudadanía no se le pasa ninguna afectación. Al igual que el resto del país, el personal del Poder Judicial de la Federación se mantiene en paro desde finales de agosto. La suspensión de labores es una medida que se tomó porque efectivamente la reforma al Poder Judicial Federal no resuelve ningún tipo de problema en su texto. La gente que ha tenido la oportunidad de leer, juristas nacionales e internacionales, se han dado cuenta que no viene a resolver ningún tema de justicia. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.